hola amigos cómo están bueno hoy día vamos a mostrar cómo reparar un problema con un blu-ray un dvd blu-ray de la marca LG este dvd blu-ray sinceramente yo lo tenía ya dado por perdido sin embargo no lo bote lo dejé ahí dije en algún momento voy a voy a ver la manera de arreglarlo porque realmente lo compré junto con un televisor LG que vino y a los 34 meses apareció un problema y la verdad que he descubierto cómo se resuelve el problema y quería mostrárselos posiblemente alguien tenga algo parecido en algún momento entonces vas a ver cómo cómo repararlo entonces el problema que tiene este dvd es el siguiente este es un dvd blu-ray bd lg bd 645 lo voy a poner en la descripción cuando pongo el dvd miren el sonido que hace en él el televisor sale como que lo quiere leer está miren el ruido que hace escuchen el ruido que hace mejor está intentando leerlo pero no 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 puede ok y así va a estar todo el rato hasta que finalmente se abre entonces vamos a destapar el dvd el blu-ray y vamos a ver cuál es el problema ok amigos entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir el dvd el dvd player en tres tornillas de acá entonces esto lo levantamos así vamos así a jalar para atrás sacamos esto sacamos la primera tapa ahora miren para poder tenemos que sacar esta pieza acá toda esta pieza de plástico pero para poder sacar esto tenemos que sacar primero esta tapa de acá porque esta tapa está presionando acá entonces conectamos el dvd y abrimos la abrimos ok para poder sacar esta tapita que está acá está esta tapita entraba así de la parte de arriba hacia abajo entonces tenemos que presionar de acá de la parte de abajo acá también presionamos para que salga esta tapa ok una vez que salió esta tapa ya podemos esto lo regresamos a su sitio ok y por seguridad vamos a desconectar el aparato ok entonces ya sacamos la tapita acá ahora sí podemos esto tiene unas uñas que lo agarran acá 1 2 3 4 y atrás en la parte de abajo también hay 1 2 3 entonces tenemos que ir sacando una por una esto ha entrado a presión nada más igual igual esta esta contada acá sacamos y y no y no 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 yo no 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 y este último ahí está, salió ven, salió la carátula lo separamos ok, ahora aquí, ustedes ven, hay dos tornillos uno acá y otro tornillo acá hay que sacar esos dos tornillos entonces ahora, acá hay que tener cuidado con esto si ustedes gustan, toman una foto de esto se toman una foto para ver la posición porque hay que desconectar estos tres conectores que están acá pero yo lo veo yo lo veo realmente sencillo yo sé la secuencia grande, el mediano y el chico pero si gustan, le toman una foto entonces hay que desconectar esto a la derecha de la tirita y ahora ya podemos sacar esto atrás, en la parte de atrás tengan cuidado porque para volverlo a montar esto tiene estas dos uñas acá también que entran en estos dos orificios antes de, al momento de volverlo a montar tienen que ingresarlo acá primero ok si no, no va a quedar nivelado entonces, sacamos y ahora vamos a ver cuál es el origen del problema ok, entonces ahora tenemos que sacar esta pieza de acá este cuadrado que está acá esto está a presión ha entrado a presión acá hay uno dos por acá hay tres cuatro entonces lo que tenemos que hacer es jalar un poco y así nomás a presión vale ya salió ya salió ya salió ahora lo que tenemos acá el problema que tenemos acá es el siguiente ven esta ven esta piecita que está acá este circulito lo ven este circulito que está acá este círculo tiene acá hay un magneto al momento que cae el disco este magneto supuestamente debería estar del otro lado debería estar acá lo voy a señalar acá debería estar en esta parte de acá para que lo vean mejor este magneto que está acá esta ruedita se ha despegado tenemos que sacarla y pegarla acá ok entonces como pueden ver acá esta esta ruedita de acá esta ruedita de acá la sacamos hacemos un poco de presión no más está 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 pegado porque es un imán ya 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 la saqué esta es la ruedita la vamos a vamos a limpiar bien de este lado de acá ahí está la huella todavía del pegamento que tenía este pegamento lo limpiamos bien vamos a limpiarlo ya yo lo voy a limpiar sacarle el pegamento anterior y después lo vamos a pegar acá el verdadero sitio donde debería estar es ese la vamos a limpiar bien esta ruedita la vamos a limpiar bien y la vamos a volver a pegar acá en su sitio de esa manera ya el mecanismo va a poder funcionar bien esta rueda se había despegado y se había quedado pegada en la parte de arriba cuando debería quedarse acá abajo les repito para que al momento de ok ahí debe entrar pero la vamos a pegar bien al momento que el disco va a bajar este este mecanismo que es un metal va a presionar el disco ¿por qué? porque hay un imán abajo y ahí recién va a comenzar a leer bien el DVD ok entonces voy a limpiarlo bien y lo vamos a pegar ok entonces miren lo que he hecho es he limpiado bien la la ruedita lo le saqué el resto de goma que tenía con una cuchilla lo raspe primero y después un poco de alcohol terminé de sacarlo y lo que voy a usar para pegarlo nuevamente es una goma epóxica cualquier tipo de goma epóxica que tenga o cualquier otra cualquier otro pegamento que sea fuerte ¿no? que sea que agarre plástico con metal entonces esta esta lo que tiene este pegamento epóxico es que se prepara tiene dos componentes que al momento de mezclarse hacen hacen la fuerza del pegamento entonces hay que mezclarlo bien y lo que yo voy a hacer ok lo que voy a hacer voy a poner el pegamento acá primero y después lo voy a poner en la misma ruedita ok y lo que tiene este pegamento es que hay que hacer presión después ¿no? hay que hacer una ligera presión ahí durante unos minutos para que entre bien hay que tener cuidado de limpiar los excesos de goma también que podrían impedir que haga buen contacto un algodoncito con poco de alcohol limpiar 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 bien los excesos de pegamento que pueda quedar acá sobre todo limpiar acá encima porque eso es lo que hace contacto con el magneto perdón con la barra metálica este es el magnete este es el magnete en realidad entonces hacer un poco de presión acá y vamos a dejar ahí unos minutos si gustan pueden poner un peso algo como para que que haga presión o simplemente con el dedo lo dejamos ahí un rato unos minutos para que seque bien si es que están utilizando un pegamento epóxico como yo lo estoy haciendo eso toma cierto tiempo pero una vez que pega es fuertísimo ok amigos entonces acá tenemos el el magneto que ya lo hemos pegado y ahora vamos a ensamblar nuevamente el 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 blu-ray player d y ah i ah 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 bien ah 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 un soporte de plástico acá con este soporte de plástico podemos apretar apretar un poco para que haga bien la conexión ok 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 amigos llegó la hora de probar si nuestra reparación quedó bien vamos a poner el DVD Blu-ray vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sucede si les gustó el vídeo me dan un like gracias Because is yo Gracias.